Muy buenas a todos, amantes de los cartones digitales y gente de malvivir en general. Estamos en Mobile Gaming, yo soy Kanter y vamos a hacer un pequeño juego que se me ha ocurrido. Vamos a hacer un... ¿cómo llamarlo? El top de Kanter, pues llámame de alguna forma, de juegos de cartas digital. La idea es porque, como sabéis, hay juegos que me gustan mucho, pero no los estoy jugando por falta de tiempo. Otros juegos que me llaman mucha atención, otros juegos que ya llevo mucho tiempo jugando, los tengo quizás un poco quemados. Otros juegos que juego, lo dejo, juego, lo dejo, lo digo por ti, Duel Links. Entonces, tenemos ahí una serie de más otros juegos que van saliendo nuevos, que se van abriendo hueco, que intentan abrirse hueco en algo, en un mercado que es bastante complejo y complicado. Te miro a ti, a Zenion. Entonces, digamos que me gustaría hacer un top de juegos que despierten mi interés, pero que a la misma vez vayan con vuestra ayuda, por decirlo de alguna forma. Es decir, yo ahora mismo voy a posicionar los juegos en una lista. ¿De acuerdo? Yo voy a posicionar cinco. Entonces, yo ya tengo una serie de juegos ahí, que voy a traer, que incluiré en esta lista. Esa lista llegará a un momento en el que tendrá 10. Entonces, la idea es que a partir de lo que vosotros comentéis, que más os llama la atención conocer, será lo que más o menos vaya como dedicándole más tiempo y trayendo a la misma vez al canal. Ahora mismo, como digo, tengo una lista ya de cinco, que son de los más famosos, y tengo una lista más reducida, que son de juegos mucho menos populares. Entonces, el criterio es fácil. El criterio va a ser juegos, que tienen que ser juegos de cartas digitales, y tienen que ser, obviamente, para móvil, y por supuesto, tienen que sufrir, tienen que pasar un corte de media hora o una hora de interés, sea por gameplay o sea por noticias, novedades o próximas actualizaciones o lo que corresponda. Entonces, vamos a echarle un vistacillo a la lista, y ahora mismo tenemos, como digo, tenemos estos cinco juegos, que vendría a ser Hearthstone, que yo creo que no le hace falta presentación, tenemos a Elder Scrolls Legends, que es el Hearthstone de Bethesda, es el juego de cartas coleccionable de Bethesda basado en el universo de Elder Scrolls, tenemos a Sedubers, que vendría a ser el juego de cartas japonés estilo Hearthstone, tendríamos también a Eternal, que digamos que sería un clon de Magic para móvil, y luego tendríamos, obviamente, a Duellings, que es la implementación digital de modo Speedwels del juego de cartas físico de Yu-Gi-Oh! Esto está ahora mismo como en un orden, tenemos quinto, cuarto, tercero, segundo y primero en nivel de interés, es decir, si yo tengo que elegir el interés que me suponen dentro, exclusivamente de estos cinco, porque a ver, yo interés ahora mismo en Hearthstone no tengo ninguno, pero lo pongo por poner algo que se conozca y que sea exitoso, ¿vale? Porque los cinco títulos sean famosos. Entonces, yo Hearthstone no tengo ningún interés. No es una lista de mejores juegos, ojo con esto, porque eso yo considero que es una opinión muy personal de cada uno, igual que a mí Hearthstone no me gusta y no me interesa, puede ser otra gente que le guste muchísimo y le interese muchísimo. Entonces, esto es una opinión totalmente personal de las sensaciones que me provocan los distintos juegos y en qué posición lo pondría dentro de un top de interés que me generan, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, como juego que más me interesa que ahora mismo esté en el mercado, pues sería Duellings, pero hay otros juegos que o van a salir o que ya están, pero a lo mejor yo no los he descubierto todavía o no los conozco todavía, que a lo mejor puede ser que superen mi interés en ese momento en particular por el juego, que no quita que sea mejor que otro, ¿de acuerdo? Esto me gustaría dejarlo mal, me gustaría haberlo dejado claro. Entonces, ahora mismo, digamos, tenemos este top 5 y, como digo, el criterio va a ser que tenga un corte mínimo de interés, o sea, media hora, una hora, que dure más tiempo. Obviamente, tiene que ser un juego de cartas digital, por supuesto, tiene que estar para dispositivos móviles. La idea es que vamos a hacer esta pequeña tabla y luego con vuestros propios también comentarios de cosas que a lo mejor me podáis sugerir y demás, que yo mismo en los comentarios iré, a lo mejor me decís, pues, Teppen, y yo os contesto, pues, no, Teppen ahora mismo, la verdad, no me genera ningún hype, no me genera ningún interés, porque tengo problemas para jugarlo en las distintas cuentas, tengo problemas tecnológicos para grabarlo, entonces, pues, son, digamos, todo problemas. Entonces, Teppen está descartado. Pero a lo mejor me decís otro juego y os comento, oye, pues, voy a echarle un vistazo. Lo evalúo, lo miro, me miro en las redes sociales, me miro qué tal, cómo se mueve, cuánto dinero genera, etcétera, 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 y a partir de ahí, para el siguiente vídeo, pues, a lo mejor ese juego, pues, puede ser que lo traigamos y entre en la lista. Sobre todo, si a lo mejor nadie ha comentado nada, o nadie tiene interés, por ejemplo, sobre gesto. Si nadie tiene interés sobre gesto, pues, gesto no irá bajando, aunque ya os digo que gesto no voy a traer. Es decir, me parece absurdo traer gesto cuando es un juego que no me interesa y no me trae interés. Bueno, como ya he dicho. Entonces, este es el pequeño juego que se me ha ocurrido. Es una pequeña tontería, sencillamente para ir trayendo dos cosillas y vamos a ver cómo esta tabla se va moviendo, como digo, dentro del flujo de interés. Hemos empezado con cinco grandes y van a entrar cuatro nuevos en el próximo vídeo, que van a ser Mighty Heroes, que van a ser Card Monsters, Card Heroes y MightGuard. MightGuard ya lo he traído al canal y estamos esperando a partir del día 10 que podamos jugar. Tenemos también Card Heroes, que tengo curiosidad. Ya lo he probado, pero veo que es un juego que tiene éxito dentro de un mercado de nicho bastante cerrado y tengo curiosidad. Por otro lado, tengo bastante curiosidad en Card Monster por las capturas y por otro lado Mighty Heroes, la verdad es que lo he estado probando y para ser un bastante clon del gesto en vertical, la verdad es que tiene su rollete y me está gustando. Entonces, como digo, la idea es ir trayendo cositas que se vayan probando un poco, se vaya viendo a ver qué tal y ir trayéndolo, ir comentándolo y no es ir trayendo contenido en sí de los juegos. Si yo de verdad de ciertos juegos que vayan apareciendo en esta lista, la gente de verdad muestra mucho interés, pues entonces traeré ya contenido exclusivo de ese juego en particular. Otros juegos, de momento voy trayendo contenido independientemente de la lista, como puede ser Midgard, más que nada porque Midgard, a ver, Midgard entra muy fuerte en esta lista y no está entre estos cinco que tenemos aquí porque no ha salido todavía, porque hasta el día 10 no sale en beta cerrada. Entonces, como digo, esto es lo que ahora mismo a mí me genera interés y dejo esto abierto a que cualquiera si quiere pueda participar en el juego. Como digo, básicamente es comentar, dejar en los comentarios juegos que consideráis que sean de cartas que cumplan las condiciones que he dicho antes, repito, un juego de cartas digital que esté para dispositivos móviles y la otra condición es más una condición mía, que es que me genere un interés de alguna manera. Entonces, si queréis me podéis dejar en los comentarios juegos que conozcáis y yo ya a partir de ahí ya iré viendo si pasan o no pasan el corte y si filtro o no filtro. Como digo, ya tengo cuatro ahora mismo para ir echando un vistacillo y traer. Puede ser que alguno no dure ni cinco minutos y luego lo comentaré. Pues mira, a pasar este va a la última posición, ¿no? Y a partir de ahí ya iremos moviendo la lista de interés. Pues de alguna forma a ver en qué posiciones van quedando el resto de juegos. Y de luego me gustaría terminar con un último detalle, un último recordatorio. No es una lista de mejores juegos, insisto. Es un top de interés y sensaciones que a mí personalmente me genera y que yo comparto con vosotros. Porque como ya he dicho, yo no voy a entrar en si es gesto no es mejor o es peor, si duvres es mejor o peor o si eternan es mejor o peor. Yo tengo mi opinión y yo tengo claro que Gerson en esta lista sale bastante mal parado. Pero porque es un hombre en personal, es un hombre en personal y no quiero entrar en ese tema. Porque yo tengo claro lo que yo busco en un juego, lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta y no tiene por qué coincidir con el de otros. Sucede lo mismo que he dicho antes con el Cargiros. El Cargiros es un juego que tengo curiosidad por probarlo, porque lo poco que yo lo he probado no me ha parecido muy allá, no me ha parecido muy interesante. Y quiero pensar que es que hay algo más allá que no estoy viendo. Pero puede ser que es que no haya más allá, sino sencillamente el juego es así y a la gente le gusta que sea así. Y punto. Y eso pues, oye, hay que respetarlo cada uno. Así que pues nada, yo creo que aquí podemos dejar el vídeo. Espero que les haya gustado, ya sabéis. Podéis dejarme en los comentarios si consideráis algún juego para que yo le eche un vistazo y ya sabéis las reglas que ya las he dicho. Y yo creo que básicamente aquí podemos dejar el vídeo. Traeremos pronto Midgard a partir del día 10. Y también vamos a... Como ya he comentado, estoy trabajando, entre comillas. Colaborando estrechamente con una compañía que tiene un juego de cartas físico que es un expandable card game. Un juego de cartas pero que no es coleccionable como tal. Y están abriendo mercado, va a salir pronto para aquí, para España. Y estoy medio colaborando con ellos, básicamente es dando mi opinión al jefe. Y la verdad es que es un juego, cuanto menos, bastante interesante. Pero sobre todo porque es muy distinto. Y puede ser que también lo traigamos en cuanto sea el momento. Así que yo creo que aquí podemos dejar el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, dejar en los comentarios vuestras opiniones de juegos o lo que corresponda. Y nos vemos en el siguiente.